...compatriotas hasta donde ustedes que nos están viendo por televisión, que nos escuchan por radio, lo permitan. Si ustedes permiten que el gobierno viole la constitución y las leyes en forma aberrante y ustedes no protestan, entonces después sus derechos son cercenados, su pobreza se aumenta, no hay empleo, no hay trabajo. Cuando el gobierno abusa, todos sufrimos. Si el gobierno es el primero en irrespetar la constitución y las leyes, todo Honduras sufre. Si un presidente que es abogado es el primero en violar la constitución y las leyes, todos sufrimos. Entonces nosotros, con integridad, con honestidad, con armonía entre lo que se piensa, dice y hace, desde 2013, desde antes de las elecciones, venimos insistiendo en oponernos a los que abusan, a los que violan la constitución y las leyes. Así creamos en diciembre de 2014 la coalición nacional opositora. Hoy estamos nuevamente en los cuatro partidos políticos que estábamos en la coalición nacional opositora, los tres del partido anticorrupción, el ingeniero Salvador Narrala, el abogado Mauricio Villar, el partido legal, y su servidor por parte del Pino. Se incorporó posteriormente uno de los miembros de uno de los movimientos de libertad y refundación. El abogado Russell Tomé se incorporó cuando los organizadores de parte del Frente Patriótico de Defensa de la Constitución pues dijeron que había una sida abierta para quien se quisiera sumar y vino y él se sumó. Entonces, básicamente, habíamos cuatro partidos luchando para unir, para que haya fuerza, para protestar contra los abusos de este gobierno. Hay problemas reales, hay talones de Aquiles, no hay empleo, no hay trabajo, no hay seguridad, hay cuatro emergencias nacionales, no hay agua por la sequía ocasionada por el fenómeno del niño, hay una catastrófica y devastadora plaga, el gorgojo descortezador que es terrible, ha diezmado nuestros bosques de pino, está otra emergencia nacional por el SICA y una cuarta emergencia nacional que decretó el gobierno de depuración de la Policía Nacional, y a pesar de eso, tantas emergencias nacionales y al gobierno solo le interesa violar la Constitución y las leyes para una reelección en forma inconstitucional. Si eso queda así, lo he dicho en innumerables oportunidades y lo he reiterado, sería el triunfo de la estupidez. La Constitución es inconstitucional. Nuestro constituyente, amigo fundador del Pino, estaba el día de hoy presente y mencionó que esta Constitución, que por 34 años nos ha ayudado a defender de los abusos de la gente que aspira al continuismo y a la dictadura, esa Constitución que quieren cambiar ahora, si la cambian es porque nos llevan a una dictadura, y si nos llevan a una dictadura podría ser producto o generar lo que sería la primera guerra civil en Honduras. Lo dijo él en febrero, lo reiteró el día de hoy en su participación. Entonces nosotros no queremos que haya esas cuestiones en Honduras, queremos que haya respeto a la Constitución y las leyes, y el gobierno debe ser el primero en dar el ejemplo, no el primero en violar la Constitución y las leyes. Aquí no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, no hay trabajo, no hay empleo, pero si hay para darle lujos al gobierno que anda viajando por todo el mundo hablando tonterías, porque aquí no hay inversión, aquí no hay empleo y no hay trabajo, pero si andan viajando gastando los recursos escasos, valiosos del pueblo, porque tampoco conocen lo que es la austeridad productiva, pero si saben gastar y además criticar a la oposición que es constructiva, productiva y constructiva, reitero, para que juntos construyamos una nueva Honduras en paz, donde se respete la Constitución y las leyes. Y esa es la lucha y nos alera hoy que se está sumando a otro sector importante, como es el Frente Patriótico de Defensa de la Constitución. Muchas gracias.